¡Felicidades! Y bueno, mañana seguiremos celebrando la independencia de México. En estos momentos, también les agradecemos enormemente. Gracias por ser parte de este noticiero. Un programa nacional que otorga ayuda financiera. Algunos padres, para cubrir los gastos de sus familiares, han seleccionado a Colombia como una de las 10 ciudades piloto, seleccionando a 100 padres que recibirán 500 dólares mensuales por 12 meses. Andri Mora tiene esta información. 100 padres que viven en Colombia pronto tendrán más dinero para mantener a sus familias. Colombia es una de las 10 ciudades piloto que trabaja bajo la guía de la Organización Nacional Mayors for Guarantee Income para proporcionar pagos directos a los necesitados. El programa de Colombia, llamado Colombia Life Improvement Monetary Bus, tiene como objetivo explorar el impacto potencial en los ingresos garantizados para abordar la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad financiera. Este programa se desarrolló y lanzó en coordinación con varios socios, entre ellos Dream Team Consultant Firm, Central Carolina Community Foundation, S.E. Thrive, la empresa de tecnología financiera Mocafi y Midlands Fatherhood Coalition, que seleccionó a los destinatarios. El primero de 12 pagos mensuales de 500 dólares se cargará en tarjetas de débito esta semana. De las 10 ciudades pilotos con programas similares, la de Colombia es la única que se centra singularmente en los hombres. El fundador de Colombia Life Improvement Monetary Bus, el Dr. Germain Johnson, también representante estatal, dijo que esto es importante porque sigue un estudio paralelo en Jackson, Mississippi, que proporcionó ingresos garantizados a las madres. El alcalde de Colombia, Steve Benjamin, dijo que seleccionó Midlands Fatherhood Coalition, que ofrece una serie de servicios de apoyo comunitarios para los padres, porque los datos ilustran que esta organización ha estado cambiando vidas todos los días. Dijo que conoce personalmente el impacto que un gran padre puede tener en una persona joven. Se utilizaron tres criterios para seleccionar a los destinatarios de los fondos. Un padre tenía que tener por lo menos 18 años, ser residente de Colombia, de haber estado involucrado previamente con la coalición de paternidad de Midlands. Según el sitio web de Colombia Life Improvement Monetary Bus, esto totalizó 895 posibles candidatos. Se animó a cada una de estas personas a presentar una solicitud y de este grupo se seleccionaron al azar 100 personas para recibir los ingresos garantizados. Desde Colombia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Y en Noticias de Carolina del Norte son cada vez más las denuncias que se han presentado por parte de familiares cercanos al visitar, por supuesto, a sus seres queridos que residen en hogares de ancianos. Juan Carlos Velilla tiene esta noticia. Familiar y de adultos mayores le han venido manifestando a través de diferentes medios al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado la mala atención y negligencia que se sigue presentando en varios hogares de ancianos, donde ni siquiera se les permite ingresar para ver a sus seres queridos, con los cuales no han podido compartir durante varias semanas o hasta meses. Familiares cercanos a personas ancianas que residen en estos hogares geriátricos expresaron sentirse muy agotados y cansados de lidiar durante tanto tiempo con funcionarios de estos lugares que cada vez ponen más obstáculos para permitir saber cómo están, se encuentran o qué les está sucediendo o haciendo falta para pasar dignamente sus últimos días a muchos ancianos de varias familias. Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado ha contabilizado hasta el momento más de 53.000 contagios y 5.500 muertes por COVID-19 en hogares de ancianos desde marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia. Se espera que este panorama turbio entre directivos de hogares de ancianos y familiares mejore a medida que la vacunación se continúa extendiendo a más personas en todo el país, a pesar del repunte de contagios por la variante Delta. Desde la Ciudad Reina, Juan Carlos Belilla para el noticiero Hola News, edición especial. En otras noticias, Publix dona 2 millones de libras de productos en el Low Country Food Bank para combatir la inseguridad alimenticia, por supuesto en el marco del Mes Nacional de Acción contra el Hambre. Lila Salgado tiene esta nota. Publix entrega 33 millones de libras de productos a los bancos de alimentos, miembros de Feeding America y Low Country Food Bank. Recibe un poco más de 2 millones de libras. El Banco de Alimentos de Low Country recibe 2.070.638 libras de productos de Publix y 135.000 de Publix Charities. Las donaciones son parte del Mes Nacional de Acción contra el Hambre para crear conciencia y hacer un llamado a la acción para aliviar el hambre. Según Feeding America, el 9.2% de los residentes de Carolina del Sur padecen inseguridad alimentaria, el 10.9% en el país. En el 2020, los bancos de alimentos proporcionaron alimentos a unos 60 millones de estadounidenses después de ver un aumento del 50% en la demanda. Publix donó más de 33 millones de libras de productos a los bancos de alimentos, miembros de Feeding America, a través de su iniciativa de agricultores y familias, y la campaña Feeding More Together. El gigante de los supermercados compró productos y leche de los agricultores del sureste que perdieron su negocio debido a la pandemia de COVID-19. Publix también igualó las donaciones de los clientes en la tienda mediante la compra de productos frescos por un valor equivalente en dólares, que luego se dona a los bancos de alimentos miembros de Feeding America. En septiembre, Publix, Supermarket, Charities, planea donar 5.5 millones a 300 bancos de alimentos miembros de Feeding America y otras organizaciones sin fines de lucro para eliminar la inseguridad alimentaria, reportó para Hola News Edición Especial Lilia Salgado. Un saludo para todos en esta tarde de Hola News Edición Especial. Efectivamente, ya desde la sala de redacción hemos estado revisando cuál es la información más relevante de último momento que le presentamos en esta tarde. Vamos con los detalles. La policía de Gastonia está a la búsqueda del responsable de la muerte a tiros de una niña de 14 años. Sucedió el martes por la tarde en las afueras del centro de la ciudad, en el estacionamiento de una empresa de fianzas. Rogersville Bonding ha estado abierto en el Northchester Street en Gastonia desde 2013. El propietario, Nicolás Rogers, dice que esta es la primera vez que ha habido problemas. La policía solicita a los padres que eduquen a los niños sobre la seguridad de las armas después de que un adolescente de Carolina del Norte accidentalmente muriera de un disparo. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte todavía corre el riesgo de gastar de más en el futuro, según un nuevo informe publicado por la Oficina del Auditor Estatal el martes. El informe llega después de la auditoría del departamento del año pasado, que reveló millones de dólares en gastos excesivos. La división de Charlotte del FBI dice que está lanzando una campaña en Carolina del Norte para crear conciencia sobre los delitos de odio federales y alentar a las personas a denunciarlos. Un comunicado de prensa de la agencia el lunes dice que la campaña es parte de un esfuerzo nacional coordinado a través de la sede del FBI en Washington, D.C. La campaña nacional incluye vallas publicitarias, redes sociales, anuncios de gasolineras y anuncios de radio, televisión y autobuses. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Va a ser una extraordinaria tarde. Nos vemos en la próxima. Gracias, Alejandra. Atención por otro lado a toda la gente que nos ve en Hola News, edición especial. Nuevas estafas están haciendo de las suyas entre nuestra comunidad hispana. Obviamente, como las llamadas estafas de los abuelos, vamos a presentarles esta información importante para que usted tome en cuenta y, por supuesto, no sea estafado. Se informe con Juan Carlos Velilla. Sigue habiendo nuevas estafas y sobre esta situación, el Better Business Bureau nos quiere advertir ante estas situaciones qué es lo que debemos hacer. Por eso en el noticiero Hola News siempre estamos pendientes de los comunicados que nos envían y, por eso, tenemos a Rizel Montejo, gerente de Calidad de Datos y Programas Especiales del Better Business Bureau. Pues, Rizel, bienvenida y cuéntenos de esas estafas de emergencia y, una en especial, la estafa de los abuelos. ¿De qué se trata? Sí, muchas gracias. Las estafas de emergencias consisten en estafadores que se hacen pasar por seres queridos e inventan una situación urgente para pedir ayuda o dinero con un familiar. Usualmente, la información la consiguen a través de las redes sociales e información pública. De la forma que funciona esta estafa es que recibes una llamada, un correo electrónico o un mensaje a través de las redes sociales de alguien que dice ser un miembro de su familia y que está en peligro. Puede que digan, por ejemplo, que han sido arrestados mientras viajaban o que hubo un accidente o alguna emergencia médica y necesitan ayuda urgente. Usualmente, proporcionan detalles que suelen parecer convincentes porque te pueden dar apellidos, información del colegio, por ejemplo. Una de las versiones, como habías mencionado, de esta estafa es la estafa de los abuelos y esa específicamente se refiere a que el estafador contacta a algún abuelo o abuela diciendo que es de parte de su nieto y pidiendo dinero. Le suplica que por favor necesita dinero urgentemente y usualmente después se suele descubrir de que el ser querido, de que el nieto siempre estuvo a salvo, nunca estuvo bajo ningún tipo de peligro. También puede ocurrir al contrario, donde contactan al nieto de parte del supuesto abuelo, pero la primera versión es más común porque tiene que ver con la comunidad de personas mayores y ellos suelen tener más problemas con eso. Los consejos que nos gustaría al BBB ofrecerles para evitar esta estafa es que resistan la tentación de actuar de inmediato, sin importar qué tan dramática sea la historia que le estén diciendo. También que cuelgue o cierre el mensaje y llame directamente a su familiar al número de teléfono o la información de contacto que tenga. No se contacte con el número que lo está llamando o el correo electrónico o el mensaje directamente, sino con la información que ya tiene de su familiar y que haga preguntas que serían difíciles de responder correctamente por un impostor. Preguntas específicas que un impostor no tenga acceso de una forma que no sea información pública. Familiarizarse con la información que sus familiares compartan en las redes sociales y por último, nunca transfiera dinero si tiene alguna duda sobre la llamada o el texto. Y si ya desgraciadamente transfirió dinero, contáctese directamente con las autoridades lo antes posible. Vamos a una pausa, pero antes recuerden, estamos aquí saludando a todos los centroamericanos por el Día de la Independencia. Les mando saludos, mándenme mensaje a ver todos los que nos están viendo los centroamericanos. Muchas gracias y felicidades. Feliz Día de la Independencia. Regresamos. Aquí en Hola News. La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche en Charlotte por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook Estrella TV Las Carolinas. Hola News. Contando tus historias. El variante Delta está afectando a nuestra comunidad. Con la variante Delta no podemos darnos el lujo de esperar para ver qué pasa. Tenemos que vacunarnos ya porque no nos podemos correr el riesgo de que el virus se salga de control. Los números son muy claros. El número de casos sigue incrementando y es muy importante que todos se administren la vacuna en contra del COVID-19 para poder parar la pandemia. Es bien importante que los adolescentes se vacunen porque se pueden enfermar de la misma manera severa que los adultos. Y no solo eso. Hay muchas secuelas que le pueden dar a los adolescentes como son fatiga, cambios en el estado de ánimo, alteraciones del sentido del gusto y del olfato. Y todavía tenemos muchas complicaciones que quizás estamos aprendiendo día a día. Por favor, no queremos verte como un paciente en el hospital. Protégete a ti y a los demás. Vacunate. Para más información visite vacunate.ns.gov. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Y bueno, por otro lado, ya de vuelta aquí en Hola News, edición especial de Distrito Escolar de Dorchester 2. Analiza el plan de trabajo antes del regreso al aprendizaje presencial a medida que los estudiantes, el personal y los padres muestran, por supuesto, preocupación por cómo se llevará a cabo la seguridad sanitaria. Lilia Salgado habla de esto. A medida que los estudiantes del DD2 regresan al aprendizaje en persona el 16 de septiembre, la mayor preocupación para los estudiantes, el personal y los padres es cómo se verán las aulas ahora. ¿En qué dirección va la escuela? Va a ser algo que suceda de forma regular en el que no seguirás defraudando a estos niños, dice un padre de DD2. Dado que el distrito está saliendo de una semana de aprendizaje virtual, algunos miembros de la Junta temen que si los mandatos de máscara hay casi 40 miembros del personal y 311 estudiantes positivos con COVID-19, un regreso seguro es casi imposible. Dentro de dos o tres semanas, mi intuición es que vamos a tener 5.000 niños en cuarentena nuevamente. Volveremos a estar en la misma situación, dice Justin, miembro de la Junta DD2. El distrito planea tener más protocolos de seguridad como el plexiglas y horarios de timbre extendidos para aumentar los tiempos de limpieza. Creo en los derechos de las personas a tener su propia elección para sus hijos. Estas cosas crean un gran conflicto, dice Joseph Pai, superintendente de DD2. A medida que comienza el regreso al aprendizaje en persona, algunos estudiantes dicen que temen no regresar a un ambiente de aprendizaje feliz y seguro. Hablar de jugar e incluso ayudar es una ecuación matemática importante. Esto nos está enseñando a los niños que esto no es normal y no lo es, dice un estudiante de DD2. Los funcionarios de DD2 dicen que también están cambiando sus protocolos de cuarentena de 14 días a 7 días para el personal y de 14 a 10 días para los estudiantes. El último reporte dado a conocer por las autoridades de salud, esto de Carolina del Sur, revela que el número de contagios y fallecidos por el COVID-19 sigue siendo alto. Destaca que casi la mitad de los nuevos casos durante los últimos tres días han sido personas de 30 años o menos. Andri Mora tiene esta información. Carolina del Sur informó sobre los últimos tres días de datos de coronavirus, con 14.763 casos de COVID-19 más y 158 muertes adicionales. Eso eleva el recuento de casos de COVID-19 en el Estado a más de 802.000 desde el comienzo de la pandemia, según el Departamento de Salud y Control Ambiental del Estado. El número de muertes es de 11.349. Más de 1.250 personas han muerto de COVID-19 en Carolina del Sur durante el último mes. El Estado agregó 5.356 casos y 69 muertes el domingo, 5.564 casos y 38 muertes el lunes y 3.843 casos y 51 muertes el martes. Casi el 49% de los nuevos casos notificados en los últimos tres días fueron personas de 30 años o menos. Los niños de 10 años o menos representaron el 13,2% de los nuevos casos notificados durante los tres días, mientras que el 22,1% de los casos se diagnosticaron en personas de entre 11 y 20 años. En el punto más alto de la pandemia, entre diciembre y febrero, solo el 5,8% de los casos positivos eran niños menores de 10 años. El Estado de Palmetto continúa con una tendencia en la dirección equivocada, ya que los casos se disparan. La semana pasada, Carolina del Sur registró su segundo total semanal más alto de casos nuevos, con casi 38.000. La semana anterior, hubo más de 35.000 nuevos casos. El único total semanal más alto fue a principios de enero, cuando el Estado tenía más de 40.000 casos. El Estado no ha visto menos de 1.000 casos nuevos en ningún día antes del 24 de julio. La variante Delta, altamente contagiosa, es probablemente responsable de la mayoría de los nuevos casos de COVID-19 en Carolina del Sur, según funcionarios de salud estatal. Desde Colombia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. En noticias internacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que, al igual que el año anterior, la celebración del Día de la Independencia será obviamente sin público debido, obviamente, a la pandemia. Además de que ha confirmado que un invitado muy especial se dará cita en esa celebración. De esto nos habla en vivo desde México, Alejandro Roldán. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte y te cuento que hoy, 15 de septiembre, el festejo por las fiestas patrias será similar al del año pasado sin público presente, pero además tendrá el presidente de México un invitado especial y además te cuento lo que sucedió hace un año. Veamos. Estos parecían reyes. Miren los lujos que se daban. Este 15 de septiembre se cumple un año de la famosa rifa del avión presidencial, este Boeing 787 Dreamliner, que prometió al presidente López Obrador que se desharía de él. Pero como no salió ni en rifa, sigue bajo el resguardo del gobierno mexicano. Incluso existe un presupuesto de casi 6 mil millones de pesos mexicanos para el pago del arrendamiento para el próximo año. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Se dijo que con el dinero recaudado de la rifa de hace un año se destinaría a hospitales. Sin embargo, 12 de estos que ganaron no han recibido su premio de 20 millones de pesos cada uno. En el sorteo de este 2021 se contempla rifar bienes incautados al narcotráfico y lo que se recaude, dicen, sería para vacunas, financiar becas y cubrir programas sociales. En su artículo tercero establece que el objetivo y fin de Lotería Nacional será apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social, destinando a ese fin los recursos que obtenga. ¡Viva México! Mientras tanto, en este festejo patrio por segundo año consecutivo, el grito de independencia se llevará a cabo sin público debido a la pandemia que se vive por COVID-19. Sin embargo, el presidente López Obrador decidió invitar al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien ofrecerá un discurso el 16 de septiembre en el marco de los festejos por la independencia de México. Lo mismo que acaba de decir el presidente Calderón, que porque viene invitado el presidente de Cuba, que no le gusta. Pues qué bien que no le guste. Esta invitación causó molestia entre los políticos de oposición como el expresidente Felipe Calderón, quien señaló que no apoya a las dictaduras. Canel ha sido señalado por la represión a su pueblo en las pasadas manifestaciones en contra de su gobierno. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Y bueno, esta es la información. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, mi querido Tocayo. Bueno, pues, a río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos a ver en qué termina todo esto con la presencia del presidente de Cuba. Precisamente en un momento muy complicado para todos los cubanos después de las manifestaciones. Pues bueno, ¿qué opina el público? Ya sabremos con los comentarios en las diferentes plataformas de comunicaciones. Mientras tanto, llegó el clima con la bella Suja. Adelante, Suja. Muchísimas gracias, Alex. Qué placer enorme poderlos acompañar nuevamente a través de Hola News, edición especial. En este miércoles 15 de septiembre, dándole las felicitaciones a todos los países centroamericanos que están en esta semana patria. Y yo lista y preparada para darles el pronóstico del clima detallado para mañana jueves, 16 de septiembre. En la Ciudad Reina contaremos con formaciones dispersas durante todo el día. Mantenga la mano su paraguas. Las máximas se elevarán a los 84 grados mínimas en los 69 grados. Los vientos estarán soplando desde el este de 5 a 10 millas por hora. Y contaremos con un 74% de humedad. Por la noche, en la Ciudad Reina, se espera un cielo prácticamente cubierto. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este jueves se esperan formaciones de tormentas dispersas durante todo el día. Las máximas se elevarán los 84 grados mínimas en los 73 grados. Los vientos estarán soplando desde el este al noreste de 5 a 10 millas por hora. Y contaremos con un 84% de humedad. Por la noche, en la Ciudad de Charleston, se esperan tormentas a primera hora durante la madrugada. Este es el pronóstico del clima para que usted vaya actualizando su día. Y por supuesto, siga conectado con nosotros a través de Hola News, edición especial. Hasta mañana. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Y tamar suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Avanzamos hoy miércoles mitad de semana y por supuesto celebrando la independencia de Centroamérica. 750 mil dólares acaban de ser otorgados como fondos de ayuda a la Universidad Estatal. Esto es de Carolina del Sur. Los cuales invertirán en programas de capacitación y apoyo a los nuevos agricultores del Estado. Por supuesto en áreas como cultivos alternativos, ganado y recursos naturales. La Universidad Estatal de Carolina del Sur recibió una subvención de 750 mil dólares para ayudar a cultivar agricultores principalmente a través de programas de investigación y extensión de 1890. La subvención del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos permitirá que el programa ayude a los agricultores, ganaderos y veteranos socialmente desfavorecidos a través de la tutoría entre pares con los agricultores locales. El programa de investigación y extensión de 1890 de la Universidad Estatal de Carolina del Sur realiza investigaciones para ayudar a abordar los problemas que afectan a los residentes del Estado y ofrece oportunidades de aprendizaje para toda la vida a través de sus muchos programas de extensión. Con la ayuda de la subvención de 750 mil dólares, el programa de Agricultores Sostenibles y Recursos Naturales de Carolina del Sur, 1890, se asociará con tres agronegocios de Carolina del Sur para capacitar y educar a los agricultores en diversas áreas, como cultivos alternativos, ganado y recursos naturales. Las alianzas estratégicas ayudarán a los agricultores, ganaderos y veteranos que están comenzando a participar en varias empresas agrícolas. Se espera que los programas de capacitación y divulgación técnica ofrecidos a través de la subvención comience el 1 de octubre para los empresarios agrícolas que califiquen. También se están realizando desarrollos para ayudar a los propietarios con los problemas de propiedad de los herederos y los servicios legales. La subvención de tres años para agricultores, principalmente, ganaderos y veteranos, otorgada por el Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura, apoya los esfuerzos que introducen, capacitan y educan a los aspirantes agricultores sobre las mejores prácticas para mantener un negocio rentable. Desde Colombia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Llegó el momento de los deportes con el capitán Gato. Adelante, capitán. Bueno, tenemos ya lo que son ocho jornadas de la Liga MX. Le estamos dando la vuelta a la esquina. Recordemos, son 17 partidos. Y ya se le hacía tarde al piojo para tener una bronca seria con alguien, ya sea de su vestidor, ya sea de su directivo, ya sea con un árbitro o con otro contrario. Este fin de semana terminaron empatando sobre la hora este equipo de Tigres cuando León le pudo haber ganado el partido perfectamente porque fallaron un penal. Lo importante es lo siguiente. A mí me parece que la personalidad de Miguel Herrera no le va a dar muchos resultados a este equipo a largo plazo. Ojalá y me equivoque. En esta ocasión, el pleito fue con quién, imagínense con quién, con el titán Salcedo. Comentan, quienes fueron testigos de ello, que llegando al vestidor, Miguel le increpó, se le puso muy agresivo y el otro se le quiso ir a los golpes. De no haber mediado guiñac, probablemente la sangre hubiera llegado a Dios. Muchas gracias, Capitán. Nosotros de esta manera llegamos al final de este noticiero. Tenemos una cita muy importante. Mañana aquí en Hola News, edición especial, una vez más, felicidades a todos los centroamericanos por el Día de la Independencia. Soy Alex Ruiz, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Gracias. Gracias.